Oye mi amor, ¿me traes una naranja por favor de la cocina? ¿La pelo mi amor? Sí, pero primero pásame la naranja. La reacción de Sebastián Rulli al radical cambio de Angelique Boyer. Esta parejita sin duda son una de las favoritas del mundo del espectáculo y siempre nos andan compartiendo sus momentos más cursis y amorosos en sus redes sociales. Pero lo que sí es que no les falta la diversión y las bromas entre ellos. ¿Eh? Resulta que esta vez Angelique le hizo tremenda broma al Rulli en una videollamada y su reacción fue épica. Resulta que Rulli se quedó pasmado al ver al Angelique con el pelo cortito y negro. Hasta se puso sus lentes para mirarla bien y el gesto en su rostro lo dijo todo. Resulta que la protagonista de El Amor Invencible se aventó cinco horas en el salón de belleza para cambiarle el color a su melena y ver la reacción de su novio. Y mira nomás, valió toda la pena, ¿que no? Pero aguas, porque aquí viene lo chido. Y es que sin imaginarlo, este nuevo look se convirtió en una recreación de su antiguo personaje como Teresa, algo que emocionó bastante a sus fans. Pues incluso le aconsejaron que habría sido estupendo que se dejara el pelo largo y ondulado. Esa hembra es mala, esa hembra se daña. Por otro lado, Rulli no pudo evitar bromear y le dijo a su querida novia Eres mala, Teresa. Aunque todo parece indicar que Angelic no se cambió el look y solo se trató de una broma que Sebastián no podrá olvidar. No cabe duda que esta pareja nos tiene acostumbrados a este tipo de bromas divertidas y aunque extrañamos los momentos que solían dedicar a las redes sociales durante la pandemia, todavía conservamos los recuerdos a sus videos llenos de diversión. Veo que usted está embarazada. No, no estoy embarazada. Es un cuento normal. Este no, no se preocupe. La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos. Pero ¡cállate! Cabe destacar que Angelic y Sebastián comenzaron su romance en el 2014 y en septiembre de este año celebrarán 9 años de noviazgo. Sin duda su amor sigue floreciendo y continúan siendo una de las parejas favoritas del público. Te juro que preferiría que me dieras un buen golpe en la cara. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Ani te enfurece después que Raúl de Molina la tildara de facilona. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!